¿Qué es la estrategia de la estrategia? Sí, sé que hay trabas burocráticas, vamos nosotros a ayudar a quitar todos los obstáculos, cuenten con nosotros. Todo esto también es producto de la mal llamada reforma energética. Estoy hablando aquí con toda mi autenticidad, que crearon todos estos aparatos burocráticos para obstaculizar la inversión, o sea, la concreción de inversiones y la producción. Algunos dicen, es que no tenemos permiso, o nos tardan mucho en dar los permisos. ¿Cómo se llaman estos órganos? Los reguladores, organismos reguladores. Pues sí, les tardan a ustedes y les tardan a Pemex. Ni a Pemex le damos permisos. Entonces, esto lo vamos a resolver, o sea, vamos a que no haya trabas burocráticas. Eso se va a resolver. Y ya va a quedar ustedes. Vamos nosotros a apoyar. Ya no hace falta estar hablando de seguridad jurídica, de confianza. Nosotros hablamos con mucha claridad. Dijimos que se van a respetar los acuerdos que legalmente se llevaron a cabo. No vamos a actuar de manera arbitraria. Queremos que tengan ustedes la oportunidad para invertir y que se pueda trabajar de esta forma. Pero vamos a esperar los resultados. De eso va a depender. Yo voy a reunir con ustedes cada determinado tiempo y les voy a pedir cuentas. A ver, ¿cómo vamos? ¿Dónde estás trabajando? ¿Cuánta inversión? ¿Cuándo va a haber producción? Porque nos interesa. Sería ideal que se cumpliera con el pronóstico de que van a extraer 280 mil barriles diarios en el sexenio. O sea, que se va a tener al final del sexenio 280 mil barriles diarios como producto de los contratos. Sería ideal. No estamos pensando más, con eso nos conformamos. Pero es una desafía. Es un reto. Que ustedes tienen que asumir. No se preocupen por la cuestión legal. Tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Pero nosotros no imponemos nada. No somos iguales a nuestros adversarios. Nosotros queremos construir una democracia en el país. No una dictadura. Entonces, no vamos nosotros a llevar a cabo ningún acto que afecte la inversión privada. No va a haber confiscación. No va a haber expropiaciones. Si no funciona la estrategia por el bien de la Nación, vamos a proceder legalmente. Eso tengan también en cuenta. Gracias. Gracias. Gracias.